hola los youtubers que pasa chicas para que no sabéis donde vamos donde vamos a ver el crazy hacks al roquetas gaming show vamos a ir a roquetas gaming show y ahí van los crazy hacks a una firma de libros y vamos con nuestros libros y con un regalito sorpresa muy chulo venga pues vamonos a la vuelta y 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 muy bien pues y y y y y y y y